La casa de los libros está abierta para ti Cada libro es como un manantial Que calmará tu sed a prender La casa de los libros está abierta para ti Es que esas son formas de despertarme, chica Ayer me decías que las palabras mágicas eran Por favor, gracias, permiso Y ahora me das de pie asustándome Y ni me dices buenos días Peluso, yo llevo media hora entrando a este lugar Y tratando de despertarte con la mayor dulzura del mundo Y tú estás ahí como una piedra Por cierto Buenos días, mi peluso Buenos días Déjame tranquilo, que no quiero ir para la escuela, me siento mal Peluso Sin excusas ni pretextos, nada de invento Tienes que ir para la escuela porque te vas a quedar bruto, brutico ¿Quién dijo eso? Yo he estudiado mucho en estos días Para llegar a ser el más inteligente de mi aula Y ganar en todos los concursos Y ser la envidia de todos Siempre en primer lugar Sí, claro Claro, y si no te peinas Vas a quedar en primer lugar En primer lugar del concurso del muñecón del carnaval Que vas a hacer este año Es verdad que eres envidiosa Mira, en vez de estarte preocupando por ser el mejor Y por quedar en primer lugar Deberías preocuparte por estudiar Por aprender Y por hacer amigos Amigos ¿Y para qué sirven? Bueno, los amigos sirven para jugar Para estudiar juntos Y para ayudarse mutuamente si tienen problemas Me parece que te tostaste Los amigos solo saben pedir meriendas Hablar sin parar Querer jugar con mis juguetes Y molestar Qué equivocadito tú estás, peluso A ver, piensa un poquito Y dime ¿Cómo te gustaría a ti Que fuera tu mejor amigo? Me gusta que mi mejor amigo sea feliz Me gusta que mi mejor amigo sea inteligente Me gusta que mi mejor amigo sea amable Me gusta que mi mejor amigo sea sincero Ay, peluso Es que siempre es bueno estar rodeado de gente que nos aprecie Por ejemplo Eso nos dice Esopo en una de sus fábulas ¿Quién es ese? El mensajero de la cuadra que le parte los mandados y el pan ¿Sé que sabe eso? No, chico, no Esopo es un escritor que nos dejó hace mucho, mucho tiempo Fábulas Son cuentos cortos y todos tienen alguna enseñanza Ah, sí Bueno Por ejemplo Por ejemplo Déjame Ah, aquí hay una que viene como anillo al dedo para este tema de los amigos A ver Dice Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión ¿Quién es esa discordia que vivía con desunión? Peluso Peluso, a veces yo pienso que tú lo haces a propósito Según la Real Academia de la Lengua Española La palabra discordia se utiliza para nombrar una situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad Entre personas que conviven o se relacionan de algún modo Algunos de sus sinónimos son Diferencia, oposición, discrepancia, entre otros ¡Nos vemos! Te decía que los hijos de cierto labrador vivían enemistados Así que este resolvió darles una lección Los llamó y les dijo que le llevaran un mazo de ramas Cumplida la orden, les dio el mazo y les dijo que las rompieran Más, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron Entonces deshizo el mazo y les dio las ramas una a una Sus hijos las rompieron fácilmente Ahí tienen, les dijo el padre Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos Estando divididos, serán vencidos uno a uno con facilidad ¿Entendiste la fábula, Peluso? Sí, 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 estaba clarísimo Que hay que hacer ejercicio para romper los palos esos juntos Peluso Peluso, ¿qué disparate es ese que tú estás diciendo? Oye, oye, no me regañes a mí Que eso lo escribió el tal Soco ese Pues mira que no La enseñanza es que en la unión está la fuerza Ah, espérate que aquí hay Peluso Peluso, ¿por qué este libro está húmedo? ¿Quién? Y tiene Tiene olor a refresco Peluso Tú volviste a merendar encima de los libros Mejor me voy a arreglar mis juguetes No te vas a ningún lugar, Peluso Ahora mismo me vas a decir quién echó refresco encima del libro Bueno Yo recuerdo haber visto a uno de los trillizos tomando refresco ayer aquí Encima de la mesa Mientras estudiábamos Tú recuerdas de Soco, ¿verdad? Claro, si me acabas de hablar de él Voy a hablar de él Escucha ahora y saca tus propias conclusiones A ver Un lobo, hartado de comida y ya sin hambre Vio a una oveja tendida en el suelo Dándose cuenta que se había desplomado simplemente de terror Se le acercó Y tranquilizándola Le prometió dejarla ir Si le decía tres verdades Le dijo entonces la oveja Que la primera Es que preferiría no haberla encontrado La segunda Que como ya lo encontró Hubiera querido encontrarlo ciego Y por tercera verdad le dijo Ojalá todos los lobos malvados murieran Ya que sin haber recibido mal a alguno de nosotras Nos dan una guerra cruel Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades Y dejó marchar a la oveja Camina siempre con la verdad Y ella te abrirá los caminos del éxito Aún entre adversarios Qué lobo tan bobo Esa oveja sí que fue insolente Yo a él le doy una mordidita Para que aprenda a respetar Y eso fue lo que te quedó de la fábula ¿Verdad? Y no la importancia de decir la verdad En todo momento Ay ya Fue a mí Al que se le botó el refresco sobre el libro Discúlpame Pues sin querer Ah bueno pues entonces Por tu sinceridad Aunque un poquito tarde Yo te perdono Perdón Tengo una duda Esas ovejas son las blanquitas que parecen de algón Ajá Esas mismas son pelusas Bueno y ve acá y dónde viven esas Porque aquí en el campo no hay Son muchas las especies de ovejas que sí traigan Se encuentran sobre todo en lugares de temperaduras muy frías Al proceso de quitar la lana Se le llama esquilar Luego de procesar esta lana Puede ser usada para la confección de ropas y otros elementos útiles Es un mito que solo las hay en blancas También las podemos encontrar Grises, pardas y hasta negras Ay que linda Yo quisiera contar ovejitas para ver si es verdad eso de que No, se duerme Bueno peluso podría hacer la prueba Mira Yo voy a seguir haciendo mis cosas Oíste Una, dos, tres La engañé Se le olvidó lo de la escuela Así que me voy a dormir Peluso A mí nada más se me ocurre confiar en que tú eres así bueno y amoroso Tienes que levantarte peluso que vas a llegar tarde a la escuela Ay No te preocupes Yo le digo a la maestra que estoy enferma y ella no me regaña Ah porque vas a seguir diciendo mentiras peluso Era jugando Te preparo en diez minutos y salgo para la escuelita Voy a confiar en ti Te voy a preparar el desayuno Apúrate peluso, apúrate Ay, vale Ay, qué fastidio la escuela Deja de cómo me escapo temprano porque qué va A mí no me gusta eso Bueno Pero si no voy a la escuela no voy a mis amiguitos Y yo quiero ver a los trilleses y a los demás Para después cuando terminemos jugar Pero lo mejor que yo hago es irme para la escuela Yo creo que sí Allá voy Ya es la hora de ir a clases Tarde no debes llegar Pues recuerda que a la escuela siempre hay que llegar puntual Para aprender matemática Español y geografía De la historia de otros pueblos Y de la cubita mía Para conocer las ciencias que nos dan sabiduría Y así llegar a la meta Siendo mejor cada día Y si eres mal estudiante Y no prestas atención Hoy tendremos que cantarte El coro de esta canción Si tú no vas a la escuela a estudiar Seguro que burro te vas a quedar Con tu indisciplina portándote mal Seguro que burro te vas a quedar Que estás enfermo me dijo tu abuela Seguro que burro te vas a quedar Que te sientes mal que te duela una muela Seguro que burro te vas a quedar No haces la tarea no llegas puntual Seguro que burro te vas a quedar Seguro que burro te vas a quedar La volvierita de Romerillo Y los casi chiflados Si tú no vas a la escuela a estudiar Seguro que burro te vas a quedar Y estás en la calle en horario escolar Seguro que burro te vas a quedar El día de mañana te puede pesar Seguro que burro te vas a quedar Seguro que burro te vas a quedar Seguro que burro te vas a quedar Te lo dije Seguro que burro te vas a quedar Allá tú Allá allá Seguro que burro te vas a quedar Seguro que burro te vas a quedar Burrito burrito te vas a quedar Seguro que burro te vas a quedar ¡Hee heee! ¡Hoo ho ho ho! Yo, ¿what does that mean we do? ¡Hoo ho ho ho! ¡Hoo ho ho ho!